Muy bien, sean bienvenidos a este, al día de hoy, para este pequeño curso de el ABC de las macros y VBA. Mi nombre como los están viendo en la pantalla, mi nombre es Jesús Valencia, sean bienvenidos el día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy con este tema muy bueno, tenemos que entender poco a poco a qué estaríamos entrando, es como la bienvenida a un mundo, sí, porque es muy, muy amplio el tema de macros y VBA. Entonces, vamos a entender en este tiempo que nos han programado, que nos han trago, a qué nos direccionamos, cuál es este mundo que se nos puede presentar, que nos puede ayudar, ¿no? Y a qué nos direccionamos cuando estamos trabajando de manera personal o en una empresa. Sean bienvenidos. Repito, mi nombre es Jesús Valencia, cualquier detalle pueden escribirme, ¿de acuerdo? Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Sí, se escucha entrecortado, a ver, probando. Así, mejor. Muy bien. Cuando entramos a este mundo, encontramos una diversidad de caminos. Para lo que es el ingreso y la forma, cómo vamos a trabajar en el tema de macros y VBA. Para poder llegar a un concepto de una macro, primero vamos a entender qué significa trabajar con un macro en Excel. En Excel, para llegar a ese concepto de macro, primero debemos entender que en el Excel, repito, en el Excel, podríamos encontrar dos caminos, dos formas de trabajar con una macro. Recuerden que todavía no les estoy mencionando qué es una macro. Entonces, vamos a empezar por ahí. Los dos caminos que podemos obtener en Excel, podría ser uno, trabajar con una macro que proceso, ese proceso guardado, el cual podemos usar, cuando nosotros lo deseamos, para agilizar el trabajo diario. O sea, en Excel, un camino para crear y trabajar una macro. ¿Cuál es? Usando el grabador. El grabador de macros de Excel. El otro camino es hacia una serie de comandos, funciones, y estos almacenados en un código de programación, VBA, llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ambos caminos? ¿Cuál es el objetivo de una macro? Realizar una acción. Realizar una acción que nosotros deseamos, que nosotros deseamos, que nosotros deseamos, ahí en el Excel. Por eso vienen términos. Como les dije al principio, este es un mundo, un mundo de la programación. Es un mundo muy, muy, muy extenso, muy grande. Si nos vamos a los conceptos de programación, a donde estamos direccionados, a donde estamos direccionados en este tema, es justamente, es justamente donde queremos entender, vamos a ver ese concepto de programación en la práctica, en la práctica, donde vamos a trabajar en este momento. Si tienes tu Excel, abre tu Excel, vamos a direccionarnos, versiones que tú trabajes, de seguro tienes las finales, versión 2010, 2013, 2016. Aquí está el Excel. Normalmente todo lo que podemos hacer en el programa, en el Excel, conlleva a ciertas acciones, y esas acciones, esas acciones, esos procesos, tal vez lo queremos automatizar. O sea, que se realicen de forma rápida, automática, más dinámica, en nuestro día a día. Entonces, para llegar a entender que es una macro, vamos a ir usando el grabador. Mira que no he llegado todavía al concepto, quiero tener ahí el stand-by. El Excel permite crear macros, programar, ¿no? Ya te mostré los dos caminos. Este primer camino que te voy a mostrar, nos va a facilitar, nos va a facilitar justamente el detalle o el camino de, tal vez si conoces o no, de programación. Para usar una macro en el Excel, primero debemos de entender que el Excel no te deja, no te deja usar una macro sin permiso, sin autorización. Te habrá en algún momento que cuando tú abres un, archivo, un libro de Excel, te sale un aviso, si es que tiene este libro, este archivo de Excel, este tiene una macro, te sale un mensaje de advertencia, el cual te da, te da a ti, ¿no? Te da a ti la autoridad de poder activar esa macro, si es que tú le haces un clic en esa advertencia, ¿no? Te va a salir una ventana donde dices, esto tiene macros, deseas habilitarlo, habilitar y basta que le des un clic en habilitar y esa macro se activa. Pero ahí hay que tener cuidado, conoces de dónde viene ese libro, sabes qué hace esa macro que estás activando, ahí hay que tener cuidado. Para entender eso, entonces, uno, el Excel no te deja trabajar ni usar, ¿entiendes? Una macro, tendríamos que entender que hay una seguridad, hay una seguridad que Excel nos brinda y esa seguridad está aquí. Sígueme un momento, dale un clic en archivo, aquí en el backstage archivo y luego dale un clic en opciones, abajo, archivo opciones. Muy bien, en archivo opciones, ubícate en la última opción, centro de confianza, dale un clic. A la derecha hay un botón que dice configuración del centro de confianza, le haces un clic y se va a aperturar otra ventana. Sí, otra. No te marees. De todas las opciones, ubícate en la opción que dice configuración de macros, configuración de macros. Observa rápidamente que a la derecha hay estas cuatro líneas. Normalmente en cualquier computadora vas a encontrar que está activado en la segunda línea. De seguro lo está en este momento en tu máquina, en tu computadora también. Y eso es normal, natural, que lo llaman default, así viene el Excel. Por eso te explicaba que cuando abres un libro con una macro, ¿qué dice ahí? ¿Qué hace el Excel? Deshabilitar, va a deshabilitar todas las macros, pero con una notificación si es que tú deseas activarlo. Como queremos trabajar con un poco de libertad, sin problemas, temporalmente déjalo en la cuarta línea. Si lees bien la cuarta línea, que se va a habilitar todas las macros, no se recomienda porque tal vez al desactivar esta seguridad se puede ejecutar un código peligroso. No quiere decir nada más ni nada menos que un virus, conocido por nosotros por los virus. Entonces lo estamos haciendo de forma temporal porque no quisiera que también ahí donde estás, usando esa computadora, en casa, en la oficina, donde estés, tal vez no funcione luego todo lo que vamos a hacer en estos momentos. Entonces déjalo temporalmente en esa cuarta línea. Jesús, ¿qué quiere decir? Que si luego de terminar regresas a estos pasos y luego regresas a la segunda línea. Aceptamos, aceptamos y ya está la seguridad del Excel temporalmente desactivada. ¿De acuerdo? Ahora, eso repito, lo vuelves, archivo opciones, luego de terminar el día de hoy, centro de confianza, configuración de centro de confianza, configuración de macros y lo dejas en la segunda línea. ¿Ya? No, porque mi máquina tiene un antivirus, así que tranquilo, no hay que confiarnos. Esto es una seguridad de Excel interna y ayuda, y ayuda. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a entender que es una macro. Si observas un momento lo siguiente. Si yo en una celda cualquiera ingreso un dato, sea texto, sea número, puedo ingresar entonces, por ejemplo, mi nombre. ¿Ves? Ingresa tu nombre en una celda, en cualquier celda. En cualquier celda, no te preocupes. Si ingresas un nombre, ya es un dato. Puede ser, repito, un dato cualquiera. También puede ser un número. En este caso es un texto. Inmediatamente a este dato, nosotros le podemos aplicar ciertas acciones, ciertos procesos, que uno de ellos tal vez sea cambiarle la forma como se está visualizando, como se está visualizando, como se está ubicando, ese dato. Eso lo conocemos como el tema de formato. Entonces, si yo le quiero cambiar el formato, recurro a las herramientas que conocemos y empezamos a hacer cambios. De tamaño, de color, de alineación, tal vez, y otros y otros cambios. Esos cambios, piensa ahora esto, lo haces muy frecuentemente, tal vez porque donde estás trabajando o de manera personal, usando el presente, esos cambios siempre lo aplicas en tus cuadros, siempre lo aplicas en tu información, tal vez en los títulos que tienes ahí en tus cuadros, en tu tabla, en tu base de datos, y es frecuente que tú haces los mismos cambios. Claro, el Excel te da ciertas herramientas, como para que, si eso sucede, pues, el Excel te da herramientas como para que lo apliques, ¿no? Lo apliques. Y puedes llevarte ese formato, pues, a otras celdas. Eso no es muy difícil. Pero con una macro, eso podría ser automático y solamente te bastaría o hacer un clic o hacer un clic o ejecutar esa macro usando tu teclado. ¿Entiendes? Vamos rápidamente a crear una macro. Por factor de tiempo, no estoy dando mucha teoría del tema. Vamos a ver esto, porque el objetivo que yo tengo es que te guste esto de la programación, te guste esto de las macros, este principio. Vamos a la acción. Ubícate donde está tu nombre. Y todos los cambios que puedes pensar, más te voy a dar libertad, todos los cambios que puedas pensar, todavía no lo apliques, lo vamos a guardar, lo vamos a grabar en una macro. Un grabador. ¿Qué graba? Mis pasos. Sí, pero no es un grabador como de video ni sonido. No, no, no. Es un grabador de esas acciones que tú vas a aplicar aquí. Entonces, vamos a empezar la grabación. Una forma, un camino para crear esa macro podría ser aquí. Te ubicas vista, dale un clic arriba en la pestaña vista. Muy bien, a la derecha, ubícate en macros, vista macros y vas a encontrar ahí rápidamente la herramienta. Está aquí, es la segunda opción. Grabar macro. Ese es el grabador. Llama a la herramienta. Activamos la herramienta. Ahí está el grabador. Nos aparece lo siguiente. Toma nota, recuerda. De momento aquí, el nombre de la macro lo vas a colocar. No debe tener espacios vacíos. ¿De acuerdo? No le pongas espacios vacíos. Como este es un ejemplo que estoy direccionando a cambios de formato, vamos a ponerle formato 1. Entonces le ponemos formato 1. Sin espacio, no vayas a aceptar. Ahora, si tú quieres en mayúscula o minúscula, eso sí no es relevante. Yo le voy a poner mayúscula para que lo puedan ver. No vayas a aceptar. Ten cuidado. Estamos creando una macro y lo primero es el nombre. No debe tener espacios. Debajo está la opción que nos permite, es una manera, es una manera de poder usar esa macro, activar esa macro, correr esa macro, prender esa macro. Y una forma es justo usando el teclado. El método abreviado te llama a usar la tecla control de tu teclado. Tienes dos a la izquierda y a la derecha. Y una letra. Número no funciona. Entonces mira tu teclado y vamos a ponerle una letra. De seguro estás pensando en la letra F, como dije que se llama formato uno en la letra F. Pero no le pongas la letra F en mayúscula. ¿De acuerdo? No, no es porque no vaya a funcionar. Pero si te das cuenta, si le pones en mayúscula, ya no vas a presionar la tecla control y la letra, sino vas a tener que presionar la tecla control y la tecla de mayúsculas o el shift. Entonces para evitar eso de momento, colócalo en minúscula. ¿De acuerdo? Ten cuidado con eso. Solamente para que se agilice esto. Recuerda que estamos con el tiempo. Formato uno sin espacio el nombre, control F. ¿Dónde se va a guardar esta macro? Si le haces un clic aquí, tenemos tres opciones. Esta macro, esta grabación, ¿dónde se va a guardar? Libro de macro personal. Es un libro oculto de Excel. Es de Excel. Y una de sus funciones es para que tú almacenes una macro que quieres que se utilice en todo momento en esta máquina, en esta computadora, en el Excel que tienes. Ese es el libro de macro personal. Una macro general para todo momento, para todo libro, para todo archivo. Hay alguna pausa porque esas acciones que tú a veces realizas frecuentemente en el Excel están ahí, ¿no? En comandos, en botones de comandos. Tal vez los uses. Algo así se direcciona crear una macro en el libro de macros personal. Es el libro oculto. Un libro nuevo sería como este. Es totalmente limpio, nuevo. Entonces lo dejamos en este libro. Que se aplique a este libro, se guarde en este libro. Esta descripción es importante. Es donde tú guardas un comentario. Acuérdate de la palabra, descripción, comentario. Que tú indiques qué hace esta macro. Entonces, como ya te había anticipado, pues podríamos decirle, ¿no? Guarda, para hacerlo cómodo, vamos a hacerlo, repito. Guarda el formato de la empresa. Guarda el formato de la empresa. Muy bien. Estamos listos para empezar a grabar. O sea, estamos listos para aceptar. En el momento que aceptemos, va a iniciar una grabación. Vas a tener cuidado cuando grabes una macro. Porque cuando grabes una macro, no vas a poder, tal vez, no es recomendable hacer otras cosas que no sean las acciones que tú deseas almacenar. En otras palabras, no vayas a entrar a tu internet, no vayas a contestar alguna llamada, no te vayas por ahí, no te vayas a desviar del tema. ¿Entiendes? No te vayas a desviar del tema. Muy bien. Hay unas consultas interesantes. Las voy a responder en su momento. Lo importante es que me escuches, observes, me sigas, les pasé un link para que descarguen estos, unos archivos que estoy usando como la diapositivas, el PowerPoint, y unos archivos de Excel. Se podría llegar a usar. Acá vuelvo a pasar el link. Si tienes problemas con el audio, revísalo bien. Porque hay participantes que están con nosotros y sí me escuchan bien. ¿De acuerdo? Entonces, tranquilos, estamos avanzando. Estas consultas, estas inquietudes, luego, antes de terminar, las voy a direccionar. No se preocupen. Muy bien. ¿Qué les estaba diciendo? Que estamos a punto de crear una macro. Estamos usando el grabador de macro. Estamos anotando, estamos entendiendo que hay ciertos detalles con el nombre, con el método abreviado, donde se va a guardar y la descripción o comentario, que es lo que hace esta macro. Repito, en el momento que aceptes, vas a grabar. No se graba como un video, no viene sonido. ¿Me entiendes? Se graban las acciones. Por favor, para evitar algún tropiezo, vas a aceptar. ¿De acuerdo? Tiene que gustarte eso. Y apenas aceptas, le vas a dar un clic aquí en Excel, en la pestaña Inicio. ¿De acuerdo? En la pestaña Inicio. No te olvides, ¿ah? No vayas a hacer otras cosas. Entonces, empecemos a grabar. Acepta. Ubícate en la pestaña Inicio. Vamos a hacer cambios. Tipo de fuente. Ya, escoge el que tú quieras. El tipo de fuente, letra que tú quieras. ¿El que yo quiera? Sí, sí, el que tú quieras. A ver. No te estoy direccionando, quiero que tengas un poco de libertad. Me gusta esta fuente. Muy bien, escoge. ¿Qué tamaño? El que tú quieras. ¿El que yo quiera? Sí. Lo puedo activar la negrita cursiva subrayado si deseas. Negrita o los tres si deseas. Estamos probando. ¿Le puedo poner borde? Claro que sí. Muy bien. También le trae un color de relleno, por supuesto. Y si le doy un color de relleno, un color de fuente, claro que sí. Hasta ahí estamos haciendo cambios. ¿Puedo darle algún tipo de alineación? Claro. Si fuera un número, ¿cómo quisieras que se muestre ese número? Ah, es ahí donde en el arriba, en el grupo número, podrías ir aquí al cuadro desplegable de este comando general y escoger tal vez moneda. También lo puedes hacer aquí del grupo de contabilidad y escoger la moneda que deseas. Tú decides eso. Ah, pero no es un número, así que no vas a observar el cambio en este momento. Repito, lo importante que está sucediendo es que estás grabando todas las acciones, tipo de fuente, tamaño, colores, relleno, color, tal vez algún modelo de estilo, alineación. Creo que es suficiente para probar. Antes de probar la macro, como está grabando, hay que detener la grabación. Una forma de detenerlo es en la misma ruta. Dale un clic en la pestaña vista, ahí empezamos a grabar. Vista, macros, y te das cuenta que el grabador está grabando, por eso dice detener grabación. Vista macros, detener grabación. Acabas de crear tu primera macro muy rápidamente, muy cómodamente. Funciona, ubícate en una celda, con o sin datos, no importa. Ubícate en cualquier celda. Presiona la tecla control F. Y tú me comentas si funciona. Claro, si escribes, si escribes, voy a escribir mi apellido. Y luego me vuelvo a ubicar en la celda y presiono control F. Entonces veo que el formato se aplicó. Espera, si en una celda blanca, vacía, le coloco algún número, ahí tú le colocas cuánto ganas, o un número, o sea, ponerle 3500. Te ubicas, control F. Esa es tu primera macro. Espero que esté funcionando si lo estás probando. Ahora, alguien puede estar viviendo lo siguiente. Eso, ¿sabes qué? Creo que no me ha salido. Revisa, ¿has detenido la grabación? ¿Por qué es peligroso? ¿Está mal? Podría ocasionarse un error. Si no se ha detenido y tú llamas. Es como, te puedo ya estar indicando, programar. Uno de sus caminos para entender la programación. Piensa en la palabra programar. Es esa acción que tú estás definiendo, anticipando. Hay un estudio ahí, ¿no? Se ve, se estudia qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y luego se indican los pasos que se van a realizar. Entonces, tú estás programando. Programar es esa acción. Esta acción establecida. Y si tú, es como si le dieras una orden a alguien que haga algo y se lo repites sin cesar. Entonces, como que lo va a hacer, lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer. Podría ocasionarse entonces ese círculo, ¿no? Ese ciclo y no detenerse. Por eso es importante. Primero, revisa si has detenido la grabación antes de probarlo. Siempre. Segundo, si a alguien le salió un mensaje raro, extraño, y por más que lo lees, no lo entiendes, tal vez algún proceso no se hizo correctamente. No te preocupes. Puede ser que esta segunda macro que vamos a hacer, sí te salga. Pero aquí es donde hago una pausa. Miren la pantalla. Miren la pantalla. Hay los caminos, ya les dije. Macros en Excel. Usando el grabador o usando un lenguaje, un código de programación. VDA. Estamos en este primer camino. La seguridad de Excel es la que hemos visto al principio. En el Excel hemos hecho un pequeño ajuste para que tengamos tranquilidad de trabajo. Es temporal. No se olviden que luego hay que regresar a estos pasos y volverle a la segunda opción. A la segunda línea. ¿De acuerdo? El grabador, como lo estamos probando, en la opción vista es un camino para llegar al grabador. Damos el nombre, combinación de teclas, observación o comentario. Aceptamos. Realizamos el proceso y al terminar se detiene la grabación. Luego lo podemos usar. Quiero que vayas entendiendo que estamos programando. Y de tantos, de tantas, te dije que era un mundo esto de la programación, de tantos caminos, tú estás usando este camino en el Excel. Quiere decir que tú estás en este momento, ya con esta primera macro, ya estás programando. Internamente el grabador, todo lo que has hecho, lo está guardando, no como un video, sino lo está guardando en un lenguaje especial, donde lo que has hecho, donde lo que has hecho, se ha escrito, se ha guardado, se ha escrito, se ha guardado. ¿Quieres verlo? ¿Dónde lo vamos a ver? A ver, regresamos. Vengan un ratito. Vista, macros, dale un clic en la primera opción. Ver macros. Vista, macros, ver macros. te vas a dar cuenta que al hacer esto, aparece esa macro que has creado, bien o mal. Si es algún mensaje, no te preocupes. Ahí está la macro. Ahora, vas a ver que a la derecha hay ciertos botones. Esta es otra forma de ejecutar la macro. Por aquí también puedes venir, porque me olvidé, me olvidé, qué combinación uso para ejecutar esta macro, control y qué letra era, bueno, vista, macros, ver macros, lo seleccionas y ejecutar. Otro camino para recordar esa combinación, es aquí en el botón opciones. Si le das un clic, como de curiosidad, vas a ver que, si quieres hazlo, mientras que sigo hablando, en ese botón vas a encontrar lo que tú has establecido antes de grabar. El nombre, el comentario y sobre todo, la combinación que estás usando. El método abreviado. Bueno, voy a cancelar, yo también entré de curioso. ¿Le puedo cambiar la letra ahí entonces? Claro, muy bien, pero aquí es el botón donde quisiera que te direcciones. Sin miedo, dale un clic en modificar. Dale un clic. Esa primera macro, usando el grabador, has creado esta macro y eso es lo que has hecho. Al entrar en modificar, lo que tú estás viendo ahora es esa macro. ¿Te das cuenta? Ahí está el nombre, arriba, Ahí está tu descripción o comentario y luego toda la programación. Bueno, algunas líneas no se han establecido, no se han usado, pero la mayoría o sea, quiere decir que lo que he hecho, lo que tú has hecho, se guardó así. como te dije, ya estás programando. En otras palabras, el grabador nos ayuda para poder programar, crear map, sin tal vez conocer todavía el lenguaje, estos códigos. ciérralo, no te preocupes, ciérralo, no te preocupes, ciérralo, cierra, cierra el visual. El visual es un complemento, en este caso, está conectado al Excel, o sea, que no vais a pensar por cerrar el visual, se malogra o se echa a perder algo, no, se puede activar, abrir el visual basic en cualquier momento. Ese editor nos permitió ver esa macro. Vamos a hacer otra macro, rapidito, ubícate, dame otra hoja nueva, porque podríamos hacerlo en esta hoja, pero otra hoja nueva, tener más tranquilidad visual, o espacio, mejor dicho. Ahí está, otra hoja nueva. Listo. Hagamos otra macro, tal vez similar a la que hemos hecho, pero esta macro se direcciona, por ejemplo, con datos numéricos específicamente. Sí, también se direcciona a un cambio de formato, un cambio de formato. Vamos a imaginar que es muy frecuente, muy común que nosotros necesitemos tal vez resaltar, resaltar ciertos valores, ciertos datos numéricos. Entonces, la empresa siempre nos, o el trabajo, el área donde estás, siempre necesita resaltar, por ejemplo, valores numéricos que están sobre un número. Puede ser al revés, o debajo de un número, o entre valores numéricos. Eso es muy variable. Vamos a pensar en esto. Necesito resaltar mis datos si estos exceden de 2500. Estamos escribiéndome un número. ¿En qué celda me ubico? En la que quieras. ¿En la que yo quiera? Sí, no importa. Muy bien. Llama al grabador. Me voy a ubicar en la celda A1, por ejemplo, ya para no tener problema. Llama al grabador. Vista, macros, grabar macro. Repito, pestaña vista, macro, grabar macro. Ponle un nombre, sin espacios. Si quieres, puedes ponerle otros. Yo le voy a poner formato 2, porque el otro, el otro macro se llama formato 1. Ya, formato 2. Excelente. Método abreviado. Como ya te había explicado, podemos activar usar esta macro. Podría ser cualquier letra. Ya usé una. ¿Puedo usar la misma? No. No te dejaría. Estás en el mismo libro. Otra letra, entonces. ¿Qué letra le puedes poner? En minúscula. Ponle la letra que tú deseas. Pero yo, de cierta manera, tal vez llame la atención que yo le ponga la C de casa en minúscula. Alguien se está preguntando o ya está escribiéndome, seguro. ¿El nuestro control C no es para copiar? Sí. Y si esto ahora lo uso para el macro, ¿voy a poder copiar usando control C? No. O sea, lo deshabilito al copiar del control C. Se antepone la macro. Así es. O sea, maldero el Excel. No, no, no. Eso es aquí en este libro donde se va a guardar la macro nada más. ¿Entiendes? Sí. Nosotros en un curso obviamente damos putas. Te lo voy a decir muy rápido. Hay muchas personas que utilizan esas combinaciones. Control C, Control X, Control U, de chica, Control U, Control N, Control R, Control y todo, ¿no? Y se lo saben. Algunos hasta de memoria. Sí, ahí están ustedes. Pero yo creo que por algo están las herramientas. Si vas a usar el Control y está muy bien, está muy bien, es rápido, tal vez, control, pero Excel te da ese comando para que pegues, para que cortes. Ten detalles con eso. Ten detalles con eso porque tal vez para ciertos, vamos a decirlo de una manera muy rápida, para ciertos, como en este caso, ya estás en un nivel, estás entrando a un mundo donde estás entendiendo o entonces como que me tengo que obviar esta costumbre porque puedo usar esa letra para mi macro, puedo usarla para mi macro. Entonces, eso es lo que está pasando. Bueno, sigamos. Control C en minúscula. En este libro, descripción, vamos a ponerle ¿qué va a ser esta macro? Resalta, así como habíamos planificado, resalta si el número o si el dato o si el número excede de 2.500. ¿Ya está? Mira, sin espacios el nombre, control y la letra en este libro y la descripción horario. empecemos a grabar. Acepta. Los que conocemos de esto, dale un clic en la pestaña Inicio. No le debes dar un clic en otro lado. Tu primer clic debe ser aquí. Apenas aceptas, apenas empezó la grabación, te diste cuenta, tienes que estar ahí. Clic Inicio. Muy bien, a la derecha de la pestaña Inicio en el grupo Estilos, vas a encontrar de seguro la opción de Formato Condicional. Dale un clic. Vas a encontrar en ella estas categorías o estos grupos de Formato Condicional. La que necesitamos para este ejemplo es en la primera Resaltar Regla de Celdas y como queremos resaltar si el dato numérico excede de 2500 pues está muy cómodo, ¿no? Es la primera opción. Bueno, es un tema y lo estamos aplicando en esta macro. Cuando tengas esta pequeña ventanita ahí ponle el valor numérico es mayor de o se excede de 2500 movimientos. Nada más. Listo. A la derecha le haces un clic en este cuadro y bueno, hacer un clic dentro de ese cuadro o en la pestaña desplegable encontramos estas combinaciones de formato. No te puedes quedar con el que ahí está. Como está grabando una acción si te quedas ahí donde está no hay ninguna acción establecida. O sea, no hay ese clic, no hay esa acción establecida. Por eso, dale un clic en la pestaña hacia abajo y creemos el formato. Dale un clic donde dice formato personalizado. Muy bien. Aparece la ventana que todos conocemos formato condicional. Formato condicional no se pueden aplicar ciertos formatos como el cambio de letra o fuente. Pero podrías aplicar que en grose se ponga negrita bold. No puedes cambiar el tamaño pero sí el color. Ten presente que el color que estás por darle a la fuente o sea, el tipo de letra fuente que vas a usar pues tiene que ser un color ejemplo tiene que ser un color que contraste le voy a poner por ejemplo un rojo y un relleno me voy a la pestaña de relleno y un relleno tal vez amarillo. Pero tú decides eso, ¿no? En fuente color y en la pestaña relleno el fondo. Acepta y apenas has aceptado detén la grabación. ¿Cómo se detiene la grabación? Pestaña vista macros detener grabación. Bueno, hay otros hay otros caminos estoy guiándote a este para que al menos por aquí recuerdes y empieces a usarlo. Recuerda que mi objetivo es que te guste esto. Ya está. Bueno, aquí no hay un dato un valor y aquí tampoco lo vas a usar. porque ahí como que se ha usado esa celda y ahí está ese formato condicional. Mejor ubícate en otras celdas. Pero ingresa no un número, pues ingresa varios. Ingresa datos pequeños, ¿no? Unos datos mayores de 2.500 y otros datos más grandes. Mira, yo ingresé cuatro datos en cuatro celdas pequeños y grandes. Los grandes obviamente son los que sobrepasan de 2.500. Funcionará. Sombreamos todas esas celdas y presionas control. ¿Qué letra fue? Tú lo sabes. Control-C. Tu segunda macro espero que sea un éxito. Jesús, me volvió a salir un mensaje raro y que no me está funcionando. Bueno, si esto no está funcionando, vamos a hacer una tercera macro a ver que si esta vez sí funcione. Mira, ya hay dos macros. Una que hace un formato determinado, otra que aplica un valor numérico resalta el valor numérico si excede de ese valor. ¿Qué te parece? Una más, una más. Aquí, podría ser aquí, pero si no, yo prefiero que me des una hoja nueva. Ya estamos. ¿Qué te parece hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Otro, claro, otros más. hasta el último segundo hay que ver esto, ¿no? Que nos guste esto. ¿Estamos programando? Sí. A ver, un ejemplo más que podría tal vez direccionarse a lo que a lo que estamos viendo. De momento estamos viendo ejemplos cómodamente de cambios de formato. De formato. De formato. Entonces, podríamos tal vez avanzar más. pero antes de crear el tercer ejemplo, ahora sí es el momento de decirte que es una macro. Mira la pantalla. Un ejemplo de una macro similar a lo que hemos hecho. Una macro tiene un inicio y un fin. un inicio y un final. ¿Entiendes? Una macro contiene líneas de programación. Líneas donde establecemos esos pasos, procesos. Y eso de momento sé que lo estás pensando pero yo no estoy escribiendo ni la J aquí. Pero lo está haciendo por ti el grabador. El grabador lo está haciendo por ti. ¿Verdad? ¿No? Claro. Te estás evitando el conocimiento al saber este lenguaje. Pero esta es una macro. ¿Qué es una macro? Un conjunto, un fragmento de códigos que se almacenan para realizar una acción y generalmente tiene pues esa acción el nombre adecuado. Hay una macro que me hace estos cambios. Le pongo el nombre. Hay una macro que me gira le pongo el nombre de girar texto. Hay una macro que me cambia el tamaño. Le pongo el nombre y cambia el tamaño. en base a eso se direcciona acciones, pasos, acciones, procesos que se almacenan. El Visual Basic, como ya te había dicho, es donde podemos programar. ya lo estamos haciendo, usando el grabador, usando ese lenguaje. Términos. Ya en el curso entramos en detalles de terminologías, conceptos, un poco de teoría, donde vienen pues palabras como propiedades, métodos, eventos y colecciones. Bueno, el Visual Basic, como lo estás viendo, como lo hemos visto hace un momento, nos sirve para hacer ese lenguaje o observar esa macro, esos códigos bajo este lenguaje. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Te dije un ejemplo más, me ha dado una hojita nueva. Muy bien, este tal vez, tal vez, te guste mucho también. A ver, queremos que cuando estemos trabajando en ciertos datos, valores numéricos, pensemos en números. Muy bien, esos números deben de tener tal vez, no me digas un símbolo monetario porque eso está aquí, eso está aquí. ¿Para qué vas a crear una macro que ya existe? Claro, ya existe una macro que yo puedo venir y ponerle el formato monetario o de contabilidad o darle un personalizado y buscar el símbolo monetario que yo quiera de ese lugar, de ese país. Soles, dólares, yenes, euros, libras, estarlinas, qué sé yo. Oye, entonces, no, eso no es esa. Vamos a imaginar que nosotros tenemos valores, datos numéricos y queremos que esos números tengan lo siguiente. Mira este ejemplo, nada más nada. Por ejemplo, yo ingreso 450 soles. Si yo ingreso esto, presiono enter, ok, ahí está. Pero pregunto, ¿esto es un número? no lo es. No lo es. Es como si hubieras escrito tu nombre. Ese dato, luego, no lo vas a poder usar en ninguna operación o fórmula. Claro, porque lo han escrito así. Esa es la idea. Cuando ingresemos, voy a borrarlo, que cuando ingresemos o tengamos, cuando ingresemos o tengamos los números, las celdas con números, le dé la palabra soles. Ubícate en una celda cualquiera. Pausa. Te has dado cuenta que en este tipo de macros que hemos creado, en ningún momento durante, escúchame bien esto, en ningún momento durante la grabación, tú le has dado un clic a una celda. No, no le has dado un clic a ninguna celda. Ni a esta celda, ni a esta, ni aquí. En la grabación, recuerda, en la grabación, empezamos a grabar, aceptamos. ¿Dónde nos fuimos para, en el momento que empezamos a grabar? Nos fuimos aquí, a la cinta y hemos usado estas herramientas, estas pestañas y en estos comandos. que hay en ellas. Este tipo de macros no es recomendable que durante la grabación te ubiques en una celda. Empieces a grabar, no le vayas a dar un clic en esa celda, porque grabarías esa posición, ese clic que harías. Y esa macro solo funcionaría ahí. Por eso, mira, lo estamos grabando, ubícate en qué celda, en la que tú quieras, pero en la grabación, no le vas a dar un clic a esa celda ni a ninguna otra, porque tú quieres que esa macro funcione indistintamente en cualquier posición. O sea, no tiene una posición grabada, ¿entiendes? Por eso se puede usar en cualquier momento cuando ya terminemos. Ubícate en una celda, pa, cualquiera. Llama al grabador, creo que esto ya está quedando. espero que te esté gustando. Vista, macros, grabar macro. Vista, macros, grabar macro. Ponle el nombre, sin espacio. Jesús, ya sé que le vas a poner formato 3. Bueno, pero puedo ponerle cualquier nombre. sí, cuando al que no exista. Método abreviado. En minúscula, yo no sé qué letra del abecedario quieras usar, pero yo te doy libertad. Ponle la letra que quieras, pero no una que hayas usado ni en mayúscula. Jesús, control, Z, no es para deshacer. Sí, pero ¿y ahora cómo lo voy a deshacer? Si existe el Excel, creo que tenemos este comando aquí arriba. No me vayas a preguntar eso. Ay, ¿verdad no? Sí, ¿no? Y si lo piensas de otra manera, prefieres usar dos de tus dedos a darle un clic ahí. Piénsalo. Sigamos. Formato 3, control, Z de este libro. Descripción. ¿Qué va a ser esta macro? Bueno, ya te expliqué. Asigna o brinda, ¿no? Mejor dicho, brinda la palabra soles a cualquier número. Bueno, te lo vas a usar obviamente en datos numéricos que quieras datos monetarios, ¿no? Muy bien. Listo. Aceptamos. Empieza la grabación. No olvides esto. Apenas aceptas le das un clic en la pestaña inicio. ¿De acuerdo? Aceptamos. Empezó la grabación. Pestaña inicio. ¿Dónde podemos hacer eso? Puede haber varios caminos. En el número podría ser este un camino. en el grupo número número, en el grupo número, donde está ahí la palabra número, ¿ves este pequeño botoncito que tiene así como una flechita metidita, hundida? Dale un clic ahí. Se le conoce como el más y apertura una ventana dependiendo el grupo. Ah, sí. Apareció esta ventana. si la conoces. Asegúrate que estés en la primera pestaña. Número. Muy bien. Dale un clic en la última categoría. Tal vez algunos de procedimiento. Nosotros enseñamos en un curso de nivel inicial básico. número personalizada. A la derecha mira y observa estos dos modelos, tipos, tipos, modelos. El 0 es para, el 0 representa todo el dato numérico entero. Y el otro, el 0.00 pues con enteros y decimales. ¿Cuál quieres usar? Puedo escoger cualquiera de los dos. Voy a escoger el primero, el 0. Ahora, dale un clic aquí arriba al costado del 0. A la derecha. Muy bien. Hazle un espacio en blanco. Barra espaciadora. Abre comillas. Abre las comillitas y pongo la palabra. Soles. Con mayúscula, minúscula, aplicó como quieras que aparezca. Cierra las comillas. Soles, perdón. Y cerramos comillitas. Listo. Acept. Ya terminaste. Deten la grabación. No vayas a dar un clic aquí, eh. Vista, macros, detener grabación. Ahora, ¿lo quieres usar ahí? Ah, usalo por cualquier otra celda. Ubícate en otras celdas. Ingresa números. Ingresa números. Los que quieras. Muy bien. Ahora, sombrea esos datos numéricos. y presiona la control y la letra que has usado, pues, ¿no? Jesús, ¿son números? Si quieres y sabes hacerlo, suma. sombrea y suma. Verás que se calcula, se suma, se resta, se multiplica, lo puedes usar. Jesús, ¿y las otras macros que he hecho aquí funcionarán? Eso, descúbrelo. Control F. Oh, esa es la primera mac. Si por acá tengo un número que excede 2500, y sombreo todas las celdas, ¿te acuerdas? La macro que resalta, Control C, la macro que resalta, si el dato excede 2500, ¿entiendes? Si el dato excede 2500, ahí está la macro, tus tres macros juntas. ¿Qué te pareció? Esas tres macros, ¿dónde están? Vista, macros, ver macros. Ahí están las tres macros, ¿ve? Si hay alguna que no te salió, por alguna razón, la puedes eliminar. Y si entras a modificar, volvemos al Visual Basic, y ahí están esas tres macros que has hecho. ¿Ves? Ahí está la última. La última ha sido más cortita, ¿eh? La última macro ha sido la más cortita. ¿Qué te parece? Ahora, si esto ya te está dando la bienvenida, para las macros, para programación, entonces, la pregunta es, y de rigor, ¿te está gustando? ¿Estás entendiendo? ¿Qué comodidad, no? ¿Qué piensan? Comenten. Muy bien, lo hicieron, excelente, muy bien, muy bien. Es un mundo, ¿no? Es un mundo. antes que, que el pod nos, nos, nos llame, si tú empiezas a crear este tipo de macros, ¿entiendes? Este tipo de macros, ¿no? en un curso, te enseñamos otros tipos, obviamente, muchos, muchos, ejemplos, formas de trabajar una macro, pero si tú ya empiezas a aplicar este tipo de macros, con lo que, mira, lo que ya sabemos, de forma, de lo que hacemos día a día, tal vez, y tú picarlo, tienes que entender, que cuando ya creas una macro, este libro, no puede ser un libro común y silvestre, como hemos empezado con un libro vacío, ¿no? Un libro vacío, libro uno, dice de sobre arriba, este es el proceso, si es que quieres que estas macros estén aquí, ¿sí? Archivo guardar, ¿cómo? Tú guardas tu macro, perdón, tú guardas el libro, el nombre, la ubicación, tú lo decides, tú lo decides, tal vez le quieres poner mis primeras macritos, no sé, tú lo decides, le pones el nombre, no lo debes guardar, esto es lo importante, de momento, el nombre, de momento, para poder almacenar un libro que tiene macros, en el momento de guardado, aquí en tipo, le haces un clic, no se puede guardar como un libro común de Excel, tienes que darle un clic ahí, y de toda la lista, la segunda opción, la segunda opción, así es, ya lo leíste, si no haces este proceso, sencillamente, las macros se pierden, ya no funcionan, ya no funcionan, libro de Excel habilitado para macros, ya lo guardaste, ya lo guardaste, lo interesante, es que si este libro, que tiene macros, está abierto, si está abierto, mira, no está cerrado, y si yo abro, y si yo abro, algún otro libro, archivo, de aquel que yo tenga, mira esto, que horrible, este formato, quien lo ha dado, a Luciana le puso, rosadito, bueno, tal vez eres el voice, no hay problema, con eso, mira, sombreo los títulos, te acuerdas de lo que, control C, control F, fue la primera macro, control, que, aquí funciona la macro, tú vienes aquí, si el otro libro, está abierto, el de las macros, y aquí, ahí está, ahí está, mira, estos números, pero que son, son dólares, son soles, son euros, ¿cuál es el último que hicimos? no puede ser, ahí está, y si hay datos que exceden, ya creo que, ya lo tienes, o sea, si la macro, o mejor dicho, si el libro que está, con la macro, quiero decirte algo, para terminar, esto es muy grande, esto es un mundo, muy muy grande, este es el inicio, es el ABC, de lo que es macros y VBA, VBA son las cifras, de Visual Basic Application, Visual Basic para aplicaciones, es un lenguaje, de tantos lenguajes, es uno, de lo que nosotros te enseñaremos, cómodamente, con más tiempo, y a seguir avanzando, hacer esos códigos, tal vez ya no usar el grabador, sino ya escribirlos, interesante, ¿no? ¿Qué te pareció? Coméntame, ¿te salió? ¿Está funcionando? Espero que les haya gustado, este tiempo limitado, pero, es para que ustedes entiendan, muchas cosas, cada uno de estos cursos, que nosotros podemos dárselos, claro, usando tal vez, la mejor, o el mejor camino, que nos lleve a trabajar, y aplicar en el día a día, muchas gracias, más bien, por su participación, cualquier detalle, cualquier detalle, me pueden encontrar, me pueden escribir, ¿de acuerdo? aquí se los voy a dejar, ahí está, ¿sí? cualquier cosa, aquí me pueden escribir, también directamente, al correo, muchas gracias, por su asistencia, comenten, sobre estos comentarios, que han habido, el curso, y al principio, sobre, materiales, sobre, fechas, tiempos, le vamos a hacer alcanzar, le vamos a hacer alcanzar, directamente a cada uno de ustedes, y resolviendo esas inquietudes, precios, costos, todas esas cositas, se las hacemos, cómodamente, ya, de manera tal, a cada uno de ustedes, muchas gracias, por su participación, me escriben, cualquier detalle, repito, me ha gustado mucho, estoy muy contento, de haberlos direccionado, y espero que les haya gustado, este mundo de lo que es, o la bienvenida, a ese mundo de lo que es, programación, aquí en Excel, usando macros, muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.